Le diste justo el campo, si te mola, ¿cómo? ¡Ay, sí! Profesional en hacerme mal ¿Cómo va a estar? Sabes que me gusta la mano así, 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 así ¿A qué mano me importa mi corazón? Se queda mal herido, a ver, se queda mal Dispara sin piedad y acaba la salata ¿A qué mano me dispara un sonido en el sol? Se fue el ropa, poco, bajo, dice que no lo dispara Sin piedad, no para la música, no para la palma La palma, palma, sí, sí, sí Creo que hoy no voy a poder cantar aquella ¡Llueve, lluvia, llueve! Porque es como la tomada de pelo Maldito cupido Le dispara el corazón, toma ropa ¡Ay, cupido! Decriminal, decímeme mal Decíme mal Decíme mal Dispara Maldito cupido Le diste justo el campo, si te mola, ¿cómo? ¡Ay, cupido! Profesional en hacerme mal ¿En cómo está mi alma? Buenas tardes, gracias por venir, gracias ¡Oh! A qué mano para dispararse a mi corazón Se queda mal herido, a ver, se tiene dolor Dispara Sin piedad y acaba la salata A qué mano para dispararse a mi corazón Se muere poco a poco, a ver, se tiene dolor Dispara Sin piedad y acaba la salita, no para la palma, no para la palma, no para la palma, no para la palma ¡Oh! ¡Oh!